Me llamo Jacob, estoy de los Estados Unidos y capaz quiero saber por qué estoy aquí hablando en español. No sabía si mis padres eran mentirosos o no, así que hice un examen, una prueba de mi ADN y me dicen que sí, soy de aquí, soy 40% de España y el otro como 20% es de América del Sur. Mis padres son de Venezuela y llegaron a los Estados Unidos antes de que nací. Yo crecí, nací, crecí en California, hice un año de universidad en Argentina y ahora vivo ahí en ese país en rojo, se llama Kentucky, donde hago muchas cosas sobre ecografía. Y lo que voy a hacer hoy es hablar sobre el examen FAST. Está intitulado ecografía en el paciente politraumatizado porque hacer el FAST original es hacerlo mal. Traducido el FAST es esto. Evaluación focalizada con ecografía en trauma y tradicionalmente es esto. Vamos a buscar hemoperotonio. Estamos buscando en tres lugares el cuadrante superior derecho y después la pelvis y después el cuadrante superior izquierda. Estamos buscando para sangre. Y también vamos a visualizar también el corazón para ver si tenemos hemopericardio. Típicamente tenemos esto. El FAST clásico es solamente buscando hemoperitoneo y hemopericardio. Y si agregamos el E, un E-FAST o Extended FAST, esto es, vamos a agregar el examen para neumotórax. Para mí esto no tiene tanto sentido pensarlo como esto. Yo lo pienso así. Lo pienso con respeto a qué está pasando. Yo lo hago así. Un FAST del abdomen y un FAST del tórax. Y la razón por la cual lo hago así es porque cuando alguien viene con dolor de rodilla, no voy a hacer una radiografía del hombro. Si alguien tiene dolor en el abdomen, sin dolor, sin patología en el pecho, en el tórax, no voy a buscar en ese lugar. Voy a hablar más sobre el FAST en el tórax, pero primero una cosa del FAST del abdomen. Recuerda que los órganos humanos son estructurados en tres dimensiones. Tienes que asegurarse de que albanicas con la sonda en todo el área que estás investigando. Aquí tenemos una imagen de un examen FAST. Y aquí vemos el hígado y vemos el riñón. Y aquí es el lugar típicamente donde buscamos para líquido libre o sangre. Y aquí no veo sangre, no veo nada. Si solamente veo en este lugar, capaz que voy a decir que está normal, sin sangre. Pero voy a mover, voy a mover la sonda un poquito y veo aquí abajo toda esta sangre aquí. Este líquido hipoecoico ahí. Entonces tienes que averiguar todo el área. No es solamente una imagen que vas a ver. Ok, ahora el FAST del tórax. Hay dos órganos que podemos evaluar. El corazón y también los pulmones. Y tres patologías que estamos buscando. Derrame y tamponamiento. Neumotorax y derrame pleural. Primero vamos a ver el pericardio. Con esto sí se puede usar el transductor convexa. Pero si tienes tiempo para cambiar, es mejor usar el transductor sectorial. Vas a buscar un, agarrar una imagen un poquito mejor. Y aquí tenemos el corazón aquí. Aquí está el parte derecho, el parte izquierdo del corazón aquí, el hígado de aquí arriba. Y lo que estamos buscando es líquido hipoecoico alrededor del corazón. Aquí en el lado izquierdo, normal, en el lado derecho, tenemos líquido. Tenemos un derrame pericardial con taponamiento. Típicamente, cuando ves el líquido, va a ser así, hipoecoico. Pero a veces, si el sangre se ha coagulado, capaz que vas a ver algo un poquito más hipoecoico también. Aquí está un coágulo aquí en el pericardio. Ok, ahora vamos a mover hacia los pulmones. Vamos a hablar sobre las dos cosas que vas a averiguar con este examen. Neomotórax y derrame pleural. Voy a hablar un poquito sobre el derrame pleural. Vamos a poner el transductor en el lugar similar donde vamos a colocarlo por el fas del abdomen. Pero esta vez, nos vamos a mover hacia la cabeza y vamos a enfocarnos en la diafragma. Aquí tenemos el transductor aquí y aquí el diafragma. O el diafragma, perdón. Ves en este ejemplo, la textura debajo y arriba del diafragma es igual. Esto es un espeso. Es imagen de espeso. Y esto es espejo, digo. Y esto significa que hay aire arriba del diafragma que no es derrame pleural. Y igual hay otra señal que vamos a buscar. ¿Ves estos arcos aquí? Esto es la espina. Y si ves aquí arriba del diafragma, no hay espina. Lo que pasa es que si hay aire en el tórax, en la sonda, las ondas de la sonda, del transductor, no pueden ver la espina. La espina, si no la pueden ver, no lo va a poner en la pantalla. Esto es un spine sign o signo de espina negativo. Aquí tenemos normal en el lado izquierdo y abnormal en el lado derecha. Aquí. Aquí tenemos todo este líquido. Vemos la espina aquí arriba del diafragma. Y hemos perdido el espeso, el espejo que vemos aquí. Eso fue derrame pleural. Ahora vamos a hablar sobre neumotórax. Si puedes cambiar al transductor lineal, mejor. Pero si no tienes tiempo, la convexa también funciona. Vas a meter el transductor en el parte más anterior del pecho. Y vas a ver aquí las costillas. Y esta línea aquí es la línea importante que tienes que ver. Esta es la línea plural. Y si tu paciente tiene neumotórax o no tiene neumotórax, esta imagen va a aparecer exactamente igual. Lo que estás buscando es deslizamiento de esa línea pleural. Y ves aquí, esta línea blanca aquí está deslizando aquí. Y aquí la misma línea sin deslizamiento. Esto es neumotórax. Esto no es neumotórax. Es un poquito más complicado de eso. Y Tomás creo que hoy o mañana va a hablar más sobre ecografía pulmonar. Lo que yo hago cuando veo una abnormalidad es casi siempre voy a hacer un examen del binacaba inferior también. Voy a usar el transductor convexa también para buscar esto. Y la razón por la cual hago esto es si veo una patología en el tórax y también veo a esto, la binacaba inferior y está grande, pienso que hay algo que está impidiendo que la sangre entre adentro del tórax. Es shock. Aquí si veo esto, un binacaba que está grande, que no está cambiando cuando respira. Es alta presión venosa central. Y si veo esto aquí, que es una más pequeña, que está completamente poniéndose grande y pequeño o completamente poniéndose pequeño con respiración. Es una presión central venosa baja y no pienso que es algo que está pasando en el tórax. Ahora quiero hablarte sobre algunas situaciones específicas con relación al examen FAST. El primero es este, lo más fácil. Un paciente hipotenso con un FAST positivo. Si se demuestra líquido en el abdomen, tiene que ir a la sala de operaciones. Si está hipotenso con un neumotórax, necesita un tubo de tórax. Y si tiene taponamiento cardíaco, necesita pericardiocentesis. Este es para mí lo más fácil. Esto, un poquito menos fácil. Hipotenso con un FAST positivo. Si tienes esto, típicamente significa que tienes un poquito de tiempo. Si es positivo en el abdomen, tiene tiempo para obtener esa tomografía. Si es positivo en el tórax, tienes tiempo para prepararte para ese procedimiento que necesitas. Y si tienes un paciente que está hipotenso con un FAST negativo, el FAST negativo todavía te dio información importante. Ahora sabes que tu paciente hipotenso no está hipotenso por líquido libre en el peritoneo, neumotórax o taponamiento cardíaco. Ahora sabes que tienes que buscar en otro lugar para ver qué es lo que está pasando con tu paciente. Algunas cosas más sobre el FAST, hay muchas otras formas de utilizar ecografía en pacientes con trauma. Aquí vemos solo algunas de las aplicaciones de ecografía en los pacientes politraumatizados. Y también hay situaciones en las que el examen clásico se puede ser utilizado en pacientes sin trauma. Muchas gracias.